Un saludo gente, hoy quiero dar un poco mi opinión sobre lo que parece ser el principio del fin del conflicto entre Rusia y Ucrania y explicar también los cinco motivos por los cuales desde mi punto de vista Rusia ya ha perdido la guerra. Antes de comenzar me gustaría dejar claro que no comparto para nada el argumento simplista y reduccionista de que Putin es simplemente un loco. Simplificar toda esta situación que estamos viviendo y achacarla solamente a la locura de Putin es en mi opinión una forma demasiado básica de tratar el conflicto y de no querer entender lo que realmente hay detrás de todo esto. Absolutamente nada ni ninguna circunstancia puede justificar este tipo de violencia ni mucho menos la invasión de un país. Pero pienso que todos y cada uno de nosotros deberíamos llevar a cabo un ejercicio de investigación por llamarlo de alguna manera para tratar de comprender cómo es posible que en el año 2022 hayamos estado al borde de la tercera guerra mundial. No miréis la tele, por suerte hoy en día tenemos canales de YouTube, Twitter, blogs y un montón de herramientas y de canales a través de los cuales poder desarrollar criterio propio y no quedarnos únicamente con lo que nos dicen en televisión española La Sexta o Antena 3. Dicho esto, vamos ya a por el primer motivo por el cual en mi opinión Rusia ya ha perdido la guerra y probablemente mucho más. Como es lógico y como siempre ocurre cuando hay un conflicto bélico, han habido muertos. Podríamos decir que en las últimas cuatro semanas de combates y asedios constantes, tanto soldados rusos como los ucranianos han sufrido una auténtica escabechina, por no hablar de los civiles. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, han muerto 1.350 soldados rusos en lo que llevamos de conflicto, mientras que 3.825 han resultado heridos. Si vamos a la versión ucraniana, dicen que los soldados rusos abatidos son 15.000, mientras que la OTAN estima un rango de entre 8.000 y 15.000. Como siempre ocurre en estos casos, no podemos hacer caso ni de la propaganda rusa ni de la ucraniana, porque aquí cada uno barre para su casa. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es coger un término medio, es decir, que si unos dicen 1.300 muertos y los otros 15.000, es probable que la realidad esté entre 6.000 o 7.000 aproximadamente. Para ponerlo en perspectiva, durante la guerra de Afganistán de la década de 1980, la cual duró 10 años, murieron cerca de 15.000 soldados soviéticos. Es decir, que en un mes de conflicto en Ucrania, la pérdida de soldados rusos ha sido equivalente a la mitad de las vidas que se perdieron en 10 años en Afganistán. Lo que a los ojos de Putin tenía que ser una operación relámpago, ha tenido un coste en vidas enorme, una auténtica ruina y un ridículo para un ejército al que se le han visto todas las vergüenzas. La segunda razón o el segundo motivo por el cual Rusia va a estar en el punto de mira durante muchísimos años es por el daño moral que ha causado. Este ataque de Rusia y el hecho de haber arrasado por completo un país en Europa será recordado durante generaciones y el odio de los ucranianos hacia Rusia después de la destrucción de su pueblo será eterno. Esta gente no olvidará ni perdonará jamás lo ocurrido, desde los crímenes de guerra, pasando por la muerte de civiles hasta la destrucción de viviendas, hospitales o teatros llenos de gente. Rusia ha abierto una brecha permanente entre naciones y en términos sociales ha causado un daño que probablemente sea irreparable, por lo menos en el corto y medio plazo. El tercer motivo por el cual Rusia ya ha perdido esta guerra es por el alto precio económico que tendrá que pagar por sus acciones. En 2014 la comunidad internacional fue acusada de ser lenta e ineficaz cuando Rusia anexó Crimea. En 2022 la historia ha sido radicalmente diferente. Los países occidentales han puesto sanciones extremadamente duras que han afectado a un gran número de sectores, empresas y personas clave afines al régimen de Putin y muy cercanas y conectadas al Kremlin. Como resultado se espera que este año la economía de Rusia caiga en una profunda recesión. Según el Instituto de Finanzas Internacionales el PIB para este año se contraerá hasta un 15% mientras que para 2023 seguirá con una contracción del 3%. Además han afirmado que esta guerra se llevará por delante 15 años de crecimiento económico. Si Putin en algún momento tiene que salir por patas y esto supone el fin de su carrera política seguramente se irá a Suiza a vivir la vida con su mujer y sus hijas. Pero aquí quienes pagarán los platos rotos de verdad serán los ciudadanos rusos. La tasa de inflación en Rusia en febrero ya era del 9,2% pero se espera que para finales de año pueda estar entre el 30 y el 35%. A todo esto hay que sumarle la destrucción de empleo, el odio inevitable percibido hacia Rusia, el aislamiento internacional, el descenso de la calidad de vida y un largo etcétera. Los rusos van a pagar muy cara la intervención de su líder y como siempre los que lo van a pagar van a ser los de siempre. La cuarta razón es el abandono por parte de Europa a la energía rusa. La guerra ha acelerado la transición de Europa para alejarse de las importaciones energéticas rusas, lo que ha tenido un impacto directo en los ingresos que el país recibe por su negocio de petróleo y gas. Que Rusia lo tiene todo atado y bien atado con China y que a partir de ahora va a ser precisamente China e incluso la India quienes van a comprar la energía. Todo lo que queráis. Pero la realidad es que la Unión Europea importó en 2021 cerca del 45% de su gas desde Rusia y antes de fin de año Europa se ha comprometido a reducir en dos tercios sus compras. El objetivo final es que para 2030 haya cero exposición a Rusia en relación a los combustibles fósiles. Claro que esto también supone un reto muy importante para los países europeos porque dejar de comprar energía a Rusia y comenzar a traerla de otro sitio no es como apagar y encender un interruptor. Sin embargo esta es una decisión que en mi opinión Rusia no se esperaba o al menos no se esperaba que fuese una decisión tan drástica. De modo que supondrá un choque importante para su economía. Y para terminar como guinda del pastel para su sorpresa y para la de todos Rusia ha conseguido lo que no había conseguido nadie en 20 años que es el hecho de unificar a Occidente. Uno de los objetivos de Putin en los 22 años que ha estado en el poder ha sido tratar de debilitar a Occidente y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. El líder ruso probablemente esperaba que la invasión sobre Ucrania tuviese un efecto de desunión occidental con países incapaces de ponerse de acuerdo sobre las sanciones o el envío de armas. Pero la realidad ha sido la contraria. Es más, podríamos decir que la reacción de Occidente no tiene precedentes. Por ejemplo nadie habría apostado por una Europa cohesionada y en una misma dirección. Este ha sido otro tiro que le ha salido por la culata a Putin y otra derrota personal frente al mundo. Es evidente que con la retirada de tropas de las principales ciudades ucranianas y con su nuevo foco y consolidación en el Donbass, Putin en Rusia va a vender este movimiento como una victoria. Sin embargo la verdad es que esta operación militar especial tal y como la denominaron ellos mismos se ha empantanado en combates en el norte, en el este y en el sur de Ucrania. Y en términos prácticos la fuerza rusa solamente se ha apoderado totalmente de una ciudad que es la de Kherson. Sin duda alguna, al menos en mi opinión, podemos afirmar que Rusia ya ha perdido esta guerra y probablemente también se ha acabado su propia tumba en relación al panorama internacional. Antes de terminar el vídeo me gustaría comentar que hay alguien en los comentarios de mis vídeos que se hace pasar por mí y que da un número de teléfono para realizar consultas financieras. Mucho cuidado porque es una estafa. No le hagáis caso porque seguramente os va a quitar el dinero. Yo no tengo ningún servicio de asesoría financiera ni mucho menos voy dando un número por las redes sociales. He denunciado estas cosas miles de veces pero siempre vuelven a aparecer. No hay manera. De modo que voy a intentar decirlo de forma recurrente en los vídeos para que nadie sea estafado. Vale gente, pues dicho esto, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.